Estima fiel, venga a platicar conmigo Venga a decirme por qué me abandonó Tú que haces todo en la vida Y que a mi vida es cambiarla Dime por qué me abandonas Dime por qué me traes yo Porque siento que es por ella Mi corrupción se ha cambiado Tal vez será siempre bella Hasta el día en que yo muera All right Estima fiel, venga a platicar conmigo Venga a decirme por qué me abandonó Tú que haces todo en la vida Y que a mi vida es cambiarla Dime por qué me abandonas Dime por qué me abandonas Dime por qué me abandonas Porque siento que es por ella Dime por qué me abandonas Dime por qué me abandonas Hasta el día en que yo muera Dime por qué me abandonas Dime por qué me abandonas Dime por qué me abandonas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!